Se viene el centro de Verón, cambiazo con los puños cuando se metía Junque Justito, contuvo el arquero Dalvois, se puede venir, se viene con la pelota parada estudiantes Ahora va a venir el lateral centro de Goni, que cada vez que tiene un lateral ahí de tres cuartos para adelante Viene el centro buscando a Junque en el primer palo, o a Desabato en la segunda jugada Casi hasta el punto penal le quedó, a Desabato la pelota ahora a Junque ¡Gol! ¡Gol de estudiantes Carrillo! Guido Carrillo apareció en el borde del área para capturar el rebote después del remate de Jonathan Junque Que dio Nicolás Cambiazo y Guido Carrillo ahí, a donde tienen que estar los goleadores El juvenil, el que se quedó para reemplazar la ausencia de Duval Zapata El que le daba los goles al equipo de Mauricio Pellegrino Que está consiguiendo su segundo triunfo en el torneo final Y que es puntero, sacando pecho en el estadio Isla Malvina Un delantero sabe donde tiene que estar Y ahí estuvo Guido Carrillo, tras una serie de rebotes Donde parecía que la pelota se perdía Apareció este joven y grandote delantero Para estampar por ahora la victoria parcial del conjunto visitante ¡Gol de estudiantes! ¡Gol de estudiantes! ¡Gol de estudiantes!